Emi Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, nuevamente empezando con esta campaña de Capitán Sarmiento Recicla, colaborando con el municipio, como lo han hecho cuando se identizaron sobre el uso de las bolsas. Contanos un poquitito cómo va a ser esta parte del programa. Bueno, esta segunda parte del programa lo que se van a hacer es poner diferentes stands en las diferentes plazas de Capitán Sarmiento en un cronograma dividido en dos semanas, en que todos los días de la semana, de lunes a viernes, van a estar en diferentes plazas y lo que vamos a hacer un poco es ir con bolsas de ambos colores, que son los más difíciles, las celestes y las verdes de conseguir, y con folletos que te explican un poco de lo que se trata la campaña y lo que quiere lograr el municipio y además vamos a hablar un poco con los vecinos, ir un poco casa por casa para explicarle a esa gente que no tiene alcance de qué se trata esta campaña. Bautista, hablaba recién Emilia que va a ser durante dos semanas, ¿tiene más o menos un cronograma de dónde van a estar y siéndose a ubicar los distintos días? Sí, sí, todos tenemos cronogramas. ¿Cómo va a ser? Arráncan hoy acá y después, bueno, ¿para dónde vamos? Bueno, mañana también está informado, se publicó en el Instagram del municipio, que mañana vamos a encontrarnos en la Plaza de los Milagros de 17 a 19 y el resto de los días también se va a estar informando por redes, las redes del municipio. La idea, bueno, en esta segunda parte, teniendo en cuenta que mucha gente, a través de toda la información que ustedes fueron acercando en la primera campaña, se adhirió al programa, bueno, ¿a qué apuntan ahora? Bueno, en la primera campaña lo que se logró es pasar del reciclaje cero en Capital Sarmiento al 56%, que es un porcentaje muy amplio, pero bueno, se estima con esta segunda campaña y estos movimientos llegar al 89% de reciclaje, que es lo que hoy en día sucede en los países del primer mundo, pero bueno, si sucede en otros lados, ¿por qué acá no? ¿Van a estar en las plazas? ¿También la idea es ir casa por casa, como lo hicieron la primera vez? Sí, sí, esa es la idea. Emi, bueno, ahí se van a dividir en grupos, van a estar siendo chicos de los dos clubes, les contamos que ustedes son la presidenta del Club Leo, Bautista representa a Interac. Sí, así es, nos invitaron a participar y como en la primera campaña dijimos que sí, porque es un proyecto que tiene mucha importancia y porque genera un bien para la ciudad. Muchísimas gracias chicos. Muchas gracias a vos. Muchas gracias.